Está bien chido aquí porque a mi lado derecho hay manglares y al lado izquierdo hay playa. De todas las cosas que les digan que tienen que hacer cuando vengan a Mochis y de todas las cosas que salgan en este video, la actividad principal que tienen que hacer es venir a visitar el Maviri. Está aproximadamente a 25 minutos de los Mochis. Es uno de los lugares turísticos, bueno creo que es el único lugar turístico grande que hay en Mochis que se puede considerar como turismo real. Y es porque está en una isla, entonces para cruzar tenemos que cruzar por esta carretera y como ven el agua, pues la carretera divide por dos lados el agua. Hasta que se canse a ver estas. A lo mejor no se escucha por el aire, pero este es el Maviri, es la zona de camping y donde ahora sí vienen a bañarse todos, menos los luchones. Ahora vamos a visitar la mayor atracción de aquí del Maviri, que es el Cerro de Arena, así le decimos nosotros. Es una cuna, no bueno es un cerro, es como una montaña de arena, está muy raro porque, bueno está raro, pero está muy chida. Y es hasta allá, no creo que le esté atinando, pero es esa cosita que se ve hasta el fondo. Ahorita se ve, ay, ahorita se ve chiquito, pero ya ahorita que nos va, conforme nos vayamos acercando van a ver que es una pinche mamadota. Está muy raro aquí porque para allá es como monte, están los árboles de monte, todo de monte, es como un monte. Ir de ahí para acá la arena es súper finita, es como, no sé, pero se ve café, pero está, está caliente. Está súper suave y como, no sé, está rara. Está súper suave y como, no sé, está rara. Por fin, después de días y días de caminar, llegamos al Cerro de Arena. Me imagino que todavía se ve pequeño desde aquí por el pinche ángulo del lago Rock, pero les aseguro que está muy, muy alto. Ya llegamos a Egipto. ¿Quién podría grabar algo aquí de que estamos en Egipto? Está bien chido aquí porque a mi lado derecho hay manglares y al lado izquierdo hay playa. ¡Golumballa! Está bien chido ahí, vamos a enostrar. Agora, vamos a conectar lovinglo. Se quedó, se quedóchí. Se quedó la cámaraada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.